Fiestas del Río Tonusco 2018, Santa Fe de Antioquia somos todos y todas. Toda esta noche, en este parque remodelado para todos ustedes. Bienvenida entonces, la selección parrandera de Santa Fe de Antioquia, para Antioquia y el mundo, para todos ustedes. Iniciamos entonces la participación en estas tradicionales fiestas del Río Tonusco en Santa Fe de Antioquia. ¡Viva, viva! ¡Y terminando en diciembre! ¡Eso! ¡Viva! Hasta el otro día, pasarán como una amiga, me enamoro del mesero. Me dijo, busqué una amiga, para que lo hacemos bien bueno. Y ella borracha me dijo, pase la planta al mercado. Y ella borracha me dijo, pase la planta al mercado. En el gran héroe Simón, dame el otro chico ya. ¡Vamos! Y ella borracha me dijo, pase la planta al mercado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Vamos acercándonos, vamos cogiendo a la pareja. Para que los dos en esta edición de chiquitos. ¡Vámonos! También le dices que yo la quiero ver, que tengo un dolor que me agoya y me domina. No le dices que es la pena que yo sufro, que es un dolor que me agoya y que me mata. También le dices que tenga compasión, que tenga compasión y no sea tan ingrata. También le dices que tenga compasión, que tenga compasión y no sea tan ingrata. ¡Vámonos! 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 Y dejes que alguna vez yo le fallé, que ya sabes que en el fondo fue un ingrato. También le dices que yo no perdoné, y voy a tratar de volver a su casa. Cuando Robertina le da por bajar al pueblo, con mi cuerpo se empieza a atremecer. Hay hombre con razón, hombre con razón, porque Robertina es una hermosa mujer Yo eres mi amigo y sabes que me fascina, no se te olvide hablar con Robertina Yo eres mi amigo y sabes que me fascina, no se te olvide hablar con Robertina Y se dice Robertina el renombre, muy bien. Robertina le da por favor al pueblo, aunque el cuerpo se empieza a atrever, la llora con razón, con ver corazón, porque Robertina es una hermosa mujer. Ay, hombre con razón, hombre con razón, porque Robertina es una hermosa mujer. Yo eres mi amigo y sabes que me fascina, no se me olviden hablar con Robertina. Yo eres mi amigo y sabes que me fascina, no se me olviden hablar con Robertina. La suerte de la pared, mi hijo, que eso me sigue. Ahí es lo que están tomando, guarito. ¡Aaah! ¡Traquelo, traquelo! ¡Viva el nido! ¡Estoño! 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 ¡Hola! ¡Estoño! 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 Todas las mujeres a mí me parecen lindas pero yo no les doy la razón pero las mujeres a mí me parecen lindas pero yo no les doy la razón Porque ella no lo más las quiere, no las cuartas son bien el corazón Y la cuarta es el corazón, y la cuarta es el corazón Todas las mujeres hay que querirlas y hay que brindarles mucho amor Todas las mujeres hay que querirlas y hay que brindarles mucho amor Porque tú no hay que santa ni grata, no tiene el alma ni tiene el corazón No tiene el alma ni tiene el corazón No tiene el alma ni tiene el corazón Si es una blanca a mí me parece linda, si es una negra yo le doy mi amor Si es una blanca a mí me parece linda, si es una corta le doy mi corazón Mejor dicho, a mí toda me gusta Y a toda le está mi corazón Y a toda le está mi corazón Y a toda le está mi corazón A ver que se siente ese aplauso Eso Oiga, cómo se escucha de buena la música parrandera, ¿cierto? Para rematar estas festividades decembrinas Iniciar estas festividades En las cuales celebramos las tradicionales fiestas del río en Santa Fe y Antioquia Qué mejor comenzar con esa música parrandera autóctona de nuestra región Ellos son ganadores a nivel nacional del primer festival parrandera en Betania Ahí están mostrándose el repertorio Son de Santa Fe y Antioquia con orgullo Y están para todos ustedes hoy En estas fiestas tradicionales del río Tolusco ¡Vamos! ¡Aquelo! ¡Aquelo! ¡Tres! ¡Aquelo! ¡Vamos! ¡Aquelo! Y suena vive diciendo que yo soy muy botaraza Que la paso parrandeando y gastándome en la plata No puedo ver la cerveza ni tampoco el agua ardiente Porque me siento a la mesa a la letra o a la gente Hoy piso del cantinero bien buenato y de cabeza Y dígame que le pago de agua ardiente la cerveza Y quién será que se muere llevada de los demonios Porque ya lo que ha querido es tragarme el matrimonio ¡Vamos! 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 Cuando se llega el domingo Pa' mi suena es muy fatal Porque ella vive esperando a que llegue con el costal Y yo no lo malicioso ahí mismo le hago pistola Y arranco a la cantina con barron con Coca-Cola Hoy piso del cantinero bien buenato y de cabeza Y dígame que le pago de agua ardiente la cerveza Y mí será que se muere llevada de los demonios Porque ya lo que ha querido es tragarme el matrimonio ¡Vamos! 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 Recuerden entonces que estamos también en la primera animalatón Ahí, en el stand que ustedes ven Estamos recogiendo platica y alcancías Para que nos ayuden para esos animales sintientes de la calle Así que nos vayan, nos colaboran Ahí está la asociación SEUS De Santa Fe de Antioquia Para recoger fondos Para poder proteger y cuidar los animalitos de la calle Están ahí nomás en el stand Ahí hay 20 alcancías Vaya, esa monedita que le está sobrando en el bolsillo Que le va a romper el bolsillo La necesitamos nosotros O puede comprar una bolsa de cuido Para estos animalitos de Santa Fe de Antioquia Continuamos con la selección parrandera Ya salí de parranda Con mi guitarra en la mano Al principio me fue bien Pero al final me dio mano Empecé a tocar la araña Después seguí con Andate Y me dijo una muchacha ¡Ay, tócame la aguacate! ¡Ay, tócame la aguacate! Y si no me agrega, tate ¡Ay, tócame la aguacate! Y si no me agrega, tate Suavecito el aguacate Los él me estaban tocando Me dijo vamos nos pido Pa' la casa de Fernando Poqueta negra petrona Que justo el cabrata plan Me dijo huevo al de pie ¡Ay, tírenme por ahí! Que ya siempre me decían ¡Ay, tócame la aguacate! ¡Ay, tócame la aguacate! Y si no me agrega, tate ¡Ay, tócame la aguacate! Y si no me agrega, tate ¡Ay, tírenme por ahí! ¡Ay, tírenme por ahí! ¡Ay, tírenme por ahí! y otra caidora, y toque el pa' de traza, y también la vecedora, que ya siempre me decía, ay, tócame el aguacate, ay, tócame el aguacate, y sin duda bien andate, ay, tócame el aguacate, y sin duda bien andate. 40 de 15 años, ay, amanecí bebiendo, voy el trovador del valle, para que no vayas abriendo, porque seguro que sí, y la banda del vecino, voy a tocar la guitarra, y no toco más mi amigo, que ya siempre me decía, ay, tócame el aguacate, ay, tócame el aguacate, ay, tócame el aguacate, y sin duda bien andate, ay, tócame el aguacate, y sin duda bien andate. A ver que se sienta ese aplauso, estamos en estas tradicionales fiestas del río, en Santa Fe y Antioquia, a ver, ya llegué, ya, Donales, ¿está listo? Yo saludo a Donales, un hombre que también es, ahí el micrófono para Donales, un hombre que ya también es tradicional y ya casi, mejor dicho, lo voy a bautizar hoy como santafereño. A ver si... ¿Listo? Don León, ¿cómo estamos? ¿Bien o no? Muy bien, hombre, ¿usted qué tal? ¿Dónde está la gente bonita de Santa Fe y de Antioquia? ¿Dónde? Qué rico saludarnos a todos y a todas. Tengo demasiado brillo, me regalas un poquito más de cuerpo, maestro, muchas gracias. Entonces, pero la gente está como muy, como muy predispuesta, diría yo. ¿Sí? Están muy lejos de la tarima. ¿Los acercamos más? Sí, yo creo que nos podemos correr un poquito hacia adelante. Bueno, venga. Los propios, los turistas, bienvenidos a Santa Fe. Venga, córranse para acá. Eso, venga para acá, venga, sin pena, venga. Muy bien, estamos de piezas. Háganle que aquí nos pican, venga, acérquese. Eso está mucho mejor. Muy bien, ahora sí. ¿Dónde está la gente que vino de Medellín? A ver, yo veo. La gente de Medaño, ¿dónde está? ¿Dónde? Y la gente de Zometrán. Eso. De San Verónimo. Presente. Y la gente bonita de Santa Fe de Antioquia, ¿dónde está? ¿Dónde? Qué rico poder saludarles. Y a usted me hizo una entrada muy bonita, ¿no? Sí, señor. Tradicional y todo lo sabe. Y a usted hoy lo voy a bautizar como santafereño ya. Venga, mañana nos vemos en el río también, ¿cierto? Por supuesto. Mañana nos vemos en el río a tempranas horas del día precisamente para disfrutar de toda nuestra tradición. Por lo pronto, música en vivo en la tarima principal, mi estimado León. Entonces continuamos en estas primeras o mejores tradicionales fiestas del río en Santa Fe de Antioquia con la selección vallenata. Parrandera. Parrandera. La selección parrandera, parrandera. Ah, parrandera, claro que sí. Pero ellos enseguida tocan los vallenatos. No hay problema, está muy vivo. Y ahí me hace quedar bien. Muy bien. Señores, cuando ustedes quieran, adelante. Y esto dice así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No tienes que morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor te quiere quitar la vida, porque una pena de amor te quiere quitar la vida. No tienes que morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor te quiere quitar la vida. Porque una pena de amor te quiere quitar la vida. No tienes que morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor te quiere quitar la vida. No tienes que morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor te quiere quitar la vida. Música Música Si sale una moda nueva, se la tengo que comprar, y si no quien se la aguanta, que con otro se va a alargar. Música 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 Muy bien, muy bien, ese aplauso. Oiga, don Alex, venga le voy a contar dos cosas bien importantes. Sí señor. Ahora que estamos con la selección parrandera, le cuento que hoy hay una diversidad musical total. Ajá. Ellos son ganadores del festival de la parranda en Betania, en el municipio de Betania. A ver, se trajeron el trofeo mayor. ¿Dónde se está? Primer lugar, ¿cierto? Primer lugar, son de Santa Fe de Antioquia. Muy bien, merecen un aplauso fuerte, ¿cierto? Muy bien. Maestro, el concurso fue precisamente el año pasado, ¿cierto? No, ahorita hace tres meses, menos de tres meses, ¿verdad? Por eso el año pasado, León. Ah, el año pasado. Estamos en el 2018 ya. Oiga, yo todavía estoy en el 2017, ¿no? Venga, tenemos una campaña muy bonita hoy, donde a propósito vamos a recibir a una colega de radio de la capital de la montaña, es decir, del corazón de Medellín, que más adelante lo va a estar acompañado con lo mejor de los clásicos. Vamos a dejarlo así. No es la suerte todavía. Oiga, usted, usted es un DJ de esta generación, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, va a venir una DJ contemporánea mía. Ok. Que hacíamos radio, yo en el AM, ella en el FM. Sí. Ella, ¿le hago pistas? ¿Puedo dar una más? A ver, ¿quién conoció a la emisora Veracruz Estéreo? Ya, párelo ahí. Ya, párelo ahí. ¿Ya, párelo ahí? Sí, párelo ahí. ¿Listo? Le voy a dar una pista más. Otra más. Ella se caracteriza sobre el escenario. Y, claro. Se pone peluca, se pone trajes. Ya la van a ver porque es una mujer. Bueno. Ya, párelo ahí, párelo. Sí, párelo ahí. Bueno. Sigamos, entonces, a la otra campaña en la que hablábamos es, precisamente, ahorita todos nuestros amigos de la Asociación Zeus están recogiendo fondos para esos animalitos sintientes de Santa Fe de Antioquia que sufren tanto por falta de comida, por falta de agua, por veterinarios, son atropellados en la variante. Entonces, ahí, lo estamos invitando para que nos hagan una donación en esta primera animalatón de Santa Fe de Antioquia. Y, además, que es supremamente fácil porque su aporte, pues, es completamente voluntario. Y, además, esa monedita que a usted de pronto le está sobrando en su bolsillo, esa monedita que a usted en el bolsillo le está estorbando, ahí se la van a recibir con todo el amor. Vamos a seguir bailando a ritmo de música parrandera. Agarren, pareja, que se puede bailar. Estamos de fiestas. La fiesta del río Tonusco, 2018. Y eso dice así. ¡Buenos, bravo! ¡Oépa! Ya se comenzó la fiesta, vamos todos a bailar, y como nada me cuesta, yo me voy a engordachar. Pues, aún el agua al diente, se besa y también el ron. Por afectar a la gente, no beban sin compasión. Pues, aún el agua al diente, se besa y también el ron. Para que no ame a la gente, no beban sin compasión. Miren qué mujer más buena, la que no es aquí a bailar, es una linda morena que me está haciendo posar. Cuando jueves su cintura, yo no le quiero la cara. Pues, esta la capa dura, muy buena para calmar. Cuando jueves su cintura, yo no le quiero la cara. Pues, esta la capa dura, muy buena para calmar. Pues, esta la capa dura, muy buena para calmar. Ya se comenzó la fiesta, vamos todos a bailar, y como nada me cuesta, yo me voy a engordachar. Pues, aún el agua al diente, se besa y también el ron. Para que no ame a la gente, no beban sin compasión. Pues, aún el agua al diente, se besa y también el ron. Para que no ame a la gente, no beban sin compasión. ¡Gracias! 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 ¡A ver ese aplauso, ese aplauso! ¡Que se sienta! ¡Que se den cuenta que estamos parrandeando en Santa Fe de Antioquia! Porque estamos con la música parrandera, después viene Mauricio Ortiz con las baladas de los años 60 y 70. ¡Me gusta! Para las parejas, la gente que de pronto está enamorada hoy o enamorada en el parque, no se lo vayan a perder porque ya viene todo un show de los años 60. Claro, y vamos a bailar, vamos a levantar las manos. O sea que esa es la música de plancha, ¿cierto? Lo que llaman plancha, ¿no? Ajá. Y luego, ¿lo decimos ya? No, señor. Ah, bueno. No, señor. Que téngalo ahí. Por lo pronto, seguimos disfrutando de lo mejor de la música parrandera. Ellos son la selección parrandera. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 Pregunta a curandero ¿Qué me sale a pasarlo? El querido a tu compañero no se lo está terminando Y quién se la me haya dado a beber de los molidos Mi novia corrompudo a que vuelan sus maridos Que también me hayan dado el corazón de azulejo De huevo y arañando en las patatas del tiempo lejos Mi novia misera me están rellervando para que a la tocha le siga en el caño Mi novia misera me están rellervando para que a la tocha le siga en el caño Mi novia misera me están rellervando para que a la tocha le siga en el caño Mi novia misera me están rellervando para que a la tocha le siga en el caño Mi novia misera me están rellervando para que a la tocha le siga en el caño Mi novia misera me están rellervando para que a la tocha le siga en el caño Y que también me hayan dado el corazón de azulejo Mi novia misera me están rellervando para que a la tocha le siga en el caño Mi novia misera me están rellervando para que a la tocha le siga en el caño Mi novia misera me están rellervando para que a la tocha le siga en el caño Mi novia misera me están rellervando para que a la tocha le siga en el caño Mi novia misera me están rellervando para que a la tocha le siga en el caño Mi novia misera Mi novia misera me está rellervando para que a la tocha le siga en el caño Mi novia misera me está rellervando para que a la tocha le siga en el caño ¡Gracias! 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 A un costado de la tarima está el stand de CEUS, Sociedad Protectora de Animales. Este es el o la primera animalatón que se hace en Santa Fe de Antioquia. ¿Cómo se llama? Animalatón, ah, se llama la Asociación CEUS. Ok, ¿estamos haciendo una...? Animalatón. La gente que está a esta hora en el parque principal, su aporte es completamente voluntario. Y tenemos... ¿Dónde están los chicos? ¿Me levantan la mano, por favor? Véalos allí, vea. El toldito ahí, una monedita, un billetito, lo que usted quiera donar, ¿cierto? Le cuento, Álex. Es muy sencillo, vea. Hay 20 alcancías que las queremos llenar. Ya creo que hemos llenado 5 o 6. Ahí están. Usted va y nos deposita la monedita. Nos ayuda a proteger los animales sintientes de Santa Fe y Antioquia. Acá los animales 38 grados, imagínese. Te deshidratan. Continuamente sufren enfermedades. Hay que ayudarles. La otra también es saludando a toda la clínica veterinaria, Sanapet, que también nos acompaña. Un saludo para ellos. Y para el cuete, también ellos un saludo muy especial. Que sí hay que nos acompañan. Y muchos animalitos les han salvado la vida. Así que para ellos, felicitaciones. Vayan al stand de la Asociación Protectora de Animales. Hagan su donación. Compran cuido o regalan la monedita, Álex. Miren, vale la pena recordarles. Levanten la mano los que desde el año pasado no venían al parque principal de Santa Fe y Antioquia. Levanten la mano. Sí, sí. Los que hace dos años no venían. A ver, yo veo. Y todo eso se los pregunto es porque tenemos un parque completamente renovado. Es un parque maravilloso. Y estamos pidiéndole a los propios y a los visitantes que nos ayuden a cuidarlo. Mi estimado León, tenemos un parque maravilloso para el disfrute de toda la familia. Y queremos que, pues, de una u otra manera, podamos tener este parque así por muchísimo tiempo. Así que le pedimos a los propios y a los visitantes que nos ayuden a cuidar del parque. ¡Muema! ¡Muema! ¡Hala, que lo pate! ¡Muema, muema! ¡Muema, muema! Todo pegagoso. A los que paras de la puerta caldoso. A veces irás recogiendo las mesas. A veces irás recogiendo las mesas. Vamos. ¡A bailar! ¡Muema! ¡A bailar! Música A lo que paga en el barrio hasta el gozo Pa' mesera recoyen todas las mesas A ver si prega un preguito de cerveza Música Música Ya no parece cierto que en este pueblo No se puede ir a sentar por allá de bien tranquilo Porque no falta que en ese de uno pegado Pidiéndole un aguante de hoy Siga mi yo primo Yo los conozco a todos, yo los conozco No les gusta la bebida, pero siempre de gorrelo Los raconchudos de los osos pegajosos Que se ponen a botar a la mano con el dedo A lo que paga en el barrio hasta el gozo Pa' mesera recoyen todas las mesas A ver si pregan un preguito de cerveza Música Y de los nervios que tengo Se me derrama un banano Que debiera darme pena De ser yo tan bebedor Que por eso al despedirme No queda así buen dolor Ese plato de beber No voy a aguantar tanto filo De mi abuela soy una duda Y me movijo con el hilo Que se me caiga hasta el pelo No sigo vaya quedando Pero yo mis aguas ardientes Me lo seguiré tomando De ser yo tan bebedor Que se me caiga hasta el pelo No sigo vaya quedando Pero yo mis aguas ardientes Me lo seguiré tomando Música Dieron una racha negra A mi siempre me seguían Y después se dieron cuenta De que era la sombra mía Que yo me estoy convirtiendo En esqueleto viviente Y eso me está pasando De por tomar agua ardiente Bailado sin el gancho No será me está matando Así que yo quiero aliviarme Que de que de estar tomando Que me muero lentamente Y que me pongo a sufrir Y yo le sigo diciendo Que no tengo falta de morir Pero hasta el pan a morirme El mundo dejo de ser Pero nunca el agua ardiente No lo dejo de beber Que se me caiga hasta el pelo Por si lo vaya quedando Pero yo mis aguas ardientes Me lo seguiré tomando Que se me caiga hasta el pelo Por si lo vaya quedando Pero yo mis aguas ardientes Me lo seguiré tomando Como una racha negra A mí siempre me seguían Y después se dieron cuenta De que era la sombranía Que ya me estoy convirtiendo En esqueleto viviente Y eso me está pasando Por tomar agua ardiente No ha llegado sin el gancho No será me está matando Así que yo quiero aliviarme Que de que de estar tomando Que me muero lentamente Y que me pongo a sufrir Y yo le sigo diciendo No tengo falta de morir Puedo estar para morirme A punto de enloquecer Pero nunca el agua ardiente Yo lo dejo de beber Que se me caiga hasta el pelo Por si lo vaya quedando Pero yo mis aguas ardientes Me lo seguiré tomando Que se me caiga hasta el pelo Por si lo vaya quedando Pero yo mis aguas ardientes Me lo seguiré tomando Y yo le sigo diciendo Que se me caiga hasta el pelo Que se me caiga hasta el pelo Que se me caiga hasta el pelo ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Para ustedes, la selección parrandera ganadora del concurso de música parrandera en Betania, en el departamento de Antioquia, de Santa Fe de Antioquia, para Colombia y el mundo. ¡Un aplauso para ellos! Fiestas del Río Tonusco 2018. Santa Fe de Antioquia somos todos y todas.